Para las autoridades municipales es importante prevenir y combatir la violencia escolar. Para que las cosas funcionen, se debe contar con la participación ciudadana, señaló Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. El bullying es un tema que afecta mucho a los jóvenes y que ahora que se tiene ya estudiado ese comportamiento social, pues tenemos que ver de qué forma se puede contrarrestar. Esta escuela es un ejemplo porque están involucrados los alumnos y los maestros. El alcalde manifestó la efectividad de programas como el de Guardianes por la Paz, que se realiza en la Escuela Secundaria Técnica 120. Se debe a la participación de los alumnos, que son quienes toman la responsabilidad y realizan acciones para concientizar a sus compañeros. Los alumnos, con ayuda y coordinación de los padres de familia y de los maestros. Y eso se debiera de hacer en todas las escuelas. No solamente del municipio, sino programas como este deberían de existir en todo el país. Martínez Alcázar agregó que el Ayuntamiento se encargará de promover acciones y programas relativos a la prevención de los actos de violencia en las escuelas como parte de la implementación de políticas públicas en beneficio de los morelianos. Para Cuasar TV, César Hernández.